siguen muchas cosas sin ser esclarecidas aún con el tema del magnicidio del presidente de haiticho o benel moisé la autopsia hecha al cuerpo del presidente haitiano reveló nuevos detalles que muestran que los mercenarios que dieron de baja al mandatario actuaron con mucha sevicia a la hora de ultimar a moisé asesinado el 7 de julio de este año haití es el país de américa latina donde más se practica la brujería la magia negra y el vudú los investigadores quedaron atónitos al darse cuenta que uno de los rituales vudú más antiguos había sido practicado al presidente tan sólo momentos después de su fallecimiento lo que hace pensar que fueron haitianos y no colombianos quienes dieron el tiro de gracia a chovenel moisé entre otros datos inquietantes se encuentra que el ojo izquierdo del presidente fue arrancado con las manos acto que hace parte de un ritual vudú que asegura que de esta manera el muerto no podrá verte desde el más allá otro de los perturbadores datos fue el disparo a las partes íntimas del presidente como si de una venganza pasional se tratara con estas dos pruebas queda la incógnita si el presidente le efectuaron un ritual vudú a la hora de su muerte y si en realidad se trató de un crimen pasional o político y tú qué opinas